Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Alfaro y como ustedes saben, soy el entrenador designado para dirigir a la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica. Tanto para mí como para mi cuerpo técnico es un privilegio muy grande tener el orgullo de representar los destinos futbolísticos del país, porque sabemos perfectamente lo que el fútbol significa para un país entero. Pronto estaremos allí para estar presente en los estadios, para poder observar entrenamientos. Como le dije al presidente, quiero una selección con las puertas abiertas, donde la selección marque presencia en cada rincón del país, donde sea una selección de todos y para todos, donde cada jugador que juega al fútbol tenga el derecho a soñar con ser parte de esta selección. Quisiera tener jugadores que sean hinchas de la selección, con ese enorme orgullo que significa representar a un país. Porque no hay sentimiento más sublime que una selección nacional. La selección nacional une a un país. El tiempo que tenemos por delante es muy escaso y el trabajo es mucho. Por eso les pido que se sumen a esta ilusión, porque sabemos que si esto lo hacemos entre todos, vamos a terminar logrando y llegando al lugar donde queremos llegar, que es participar en la próxima Copa del Mundo del 2026. Por eso pronto estaremos allí, para marcar presencia en el país y para empezar a construir esta selección que debe tener un supremo respeto por su pasado y un desafío hacia su futuro. Pronto estaremos allí. Bendiciones para todos. Pura vida.